¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Villanos del Cine. Hoy vamos a hablar del personaje de Angela Baker, que se puede ver en las películas de Campamento Sangriento. En todas las películas de Campamento Sangriento, aunque algunas de ellas han sido interpretadas por diferentes actrices. Si no conocíais esta saga, os va a venir muy bien este vídeo para conocer el personaje villano del que se trata. Y la verdad es que algunas películas son algo flojas, pero hay algunas entregas, sobre todo la primera, que son muy buenas. En fin, sin más, vamos con Angela Baker. ¡Comenzamos! Angela Baker, también conocida como Peter Baker, Baker fue la protagonista villana principal de la clásica película de terror de 1983, Sleepaway Camp, así como de sus secuelas. Fue interpretada por Felisa Rose en la película original y en Return to Sleepaway Camp, quinta entrega de la saga. Tamela Springsteen la interpreta en la segunda y tercera películas y Carrie Chambers en la cuarta. La familia Baker consistía en John Baker y sus dos hijos, Angela y Peter. Mientras están en un lago cerca de un campamento de verano, su pequeño bote se volcó accidentalmente. John y los niños comenzaron a dirigirse a tierra, donde el amante de John, Lenny, lo llamó. Cuando la familia nadó, un par de adolescentes sacaron a un esquiador acuático de una lancha motora y les golpearon sin darse cuenta, lo que mató a John e hirió a Peter y Angela. Peter fue enviado a vivir con su excéntrica tía, la doctora Martha Thomas, y el hijo de Martha, Ricky Thomas, donde fue criada por Martha como la niña que siempre quiso, y Peter adquirió el nombre de su hermana supuestamente muerta, Angela. Pero resulta que la verdadera Angela Baker también sobrevivió al accidente del bote, aunque eso se sabrá en posteriores secuelas. La primera película se sitúa ocho años después de estos hechos que he contado. Angela estaba dotada de diferentes habilidades, como por ejemplo, tácticas sigilosas. Angela mató a numerosos campistas, consejeros y propietarios de campamentos sin ser atrapada hasta el final de cada una de las películas. Es experta además en tiro con arco, y sabe muy bien cómo disfrazarse y que la gente no se dé cuenta. Ella llegó a disfrazarse de consejera o campista, y pudo seguir matando sin que nadie se diera cuenta. Angela es presentada en estas películas por primera vez en Sleepaway Camp, donde al final se revela que ella es Peter y no Angela. En Sleepaway Camp 2, Unhappy Campers, Angela ingresa a Camp Rolling Hills como consejera del campamento, haciéndose llamar Angela Johnson. En Sleepaway Camp 3, Tunedged Wasteland, Angela ingresa a Camp New Horizons después de que ella asesinara a una joven que estaba a punto de asistir a ese campamento, así que asumió su identidad y se hizo pasar por ella. En Sleepaway Camp 4, The Survivor, Angela sufre de amnesia, pero a medida que avanza la película recupera su memoria, y en Return to Sleepaway Camp, la verdadera Angela revela que está viva y comete homicidios en Camp Manabe. Esta es una secuela directa de la película original e ignora los eventos ocurridos en la 2, 3 y 4. Angela mató a muchísimas personas a lo largo de la saga, la mayoría hombres, por su intimidación, malas actitudes, relaciones sexuales, consumir drogas y alcohol y comportamiento antisocial incluso a los consejeros. También mató a personas inocentes, o bien en autodefensa o porque necesitaba suplantar sus identidades. En la primera película, Angela hizo eso con aquellos que la molestaron a ella y a Ricky. En la segunda y tercera películas, a quienes tenían un comportamiento antisocial. El final de la primera película es uno de los finales más impactantes del género slasher. Ya hasta aquí llegamos hoy, esta es Angela Baker en este Villanos del Cine. ¿La conocíais? ¿Qué os parecen sus películas? Podéis dejarlo como siempre todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dere a like, comparte, suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Gracias por ver el video!